Un día en un hotel con Ángel Lo que no podría faltar es correr con medias Después de eso pasamos esto Ah, nos sirvió Ahora sí Nos encontramos a la suegra aquí tirada Y aquí estoy yo, su novio Así que vamos a bailar, tú estás dura sin ir al jean Tú estás dura sin ir al jean Está con un rote, maquillaje, lleva, paquillaje, sufre Y nada, que falte la vista Tenemos un millón doscientos mil, gracias novias ¿Tú qué piensas de tener tantas novias? Gente, soy un perro ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!